El club al que cada crack de la Liga MX trae de hijo, ¿no creerás a quién trae de cliente las Nechivas? Número 11, Julián Quiñones. Yo sé que muchos pensaron de inmediato que Julián trae de cliente a Chivas, pero no es tanto así. Aunque sí le ha anotado muchos goles al rebaño, al equipo que de plano trae de cliente es a Necaxa. El delantero de las Águilas de la América se ha despachado a los rayos con siete tantos, siendo Necaxa el equipo al que más goles le ha anotado. Número 10, Alexis Vega. Pues no anda tan bien que digamos, pero hay que darle al beneficio de la duda para que pueda recuperar su nivel. Al equipo que más goles le ha anotado es, por supuesto, los rojinegros del Atlas. Son en total cinco goles los que le ha hecho Vega al Atlas, siendo el cliente preferido del 10 al rebaño. Aunque insistimos, el nivel de Alexis ha bajado mucho desde hace algunos torneos. Número 9, Nicolás Ibáñez. Gran delantero en todos los equipos en los que ha estado. Y aunque no tiene tanto tiempo dentro del fútbol mexicano, ya tiene una víctima preferida en la Liga MX. El delantero argentino trae de hijo al Toluca, equipo al que le ha anotado un total de seis goles hasta el momento. Número 8, Juan Ignacio Dineno. El goleador de los Pumas ha ensañado y feo contra otro equipo capitalino. Aunque muchos seguidores de Pumas quisieran que fuera a la América, el equipo que Dineno ha agarrado de cliente es el Cruz Azul. El comandante le ha anotado en seis ocasiones a Cruz Azul, lo que lo convierte en el verdugo de la máquina. Número 7, Camilo Zambetso. Ha sido uno de los mejores delanteros desde hace, hace algo tiempo en el fútbol mexicano. Y en todo este tiempo, en el fútbol mexicano, se ha ensañado con los rojinegros del Atlas. Ya sea jugando para Xolos, Mazatlán o para Gallos Blancos, Zambetso ha vacunado al Atlas en siete ocasiones. Lo que convierte a los zorros en la víctima preferida del brasileño. Número 6, Henry Martín. Si pensaron que ahora sí se veía el mayor verdugo de las chivas, pues no, se equivocaron, campeteros. Si bien es cierto que Henry le anota muchos goles a chivas, al rebaño le ha anotado siete goles. Pero al San Luis se los trae peor. A los potencianos les ha anotado un total de nueve goles. Lo que convierte al equipo en la víctima preferida, la Bomba Martín. Número 5, Harold Preciado. Casi acaba de llegar al fútbol mexicano, pero no podíamos dejar fuera al actual campeón de goleo. Apenas tiene dos años en México y ya tiene a Pumas como su hijito. El colombiano le ha anotado cuatro goles a los universitarios. Poco tiempo en México, pero ya se agarró a los Pumas de bajada. Grande, va Preciado. Número 4, Cabecita Rodríguez. Y ahora sí, el jugador que se trae de hijo a las chivas. En Uruguay, ya sean Santos, Cruz Azul o en América, se ha agarrado como cliente preferido a las chivas. Le ha anotado diez goles a chivas, siendo el jugador que de plano ya tiene los zapatillas como el equipo, al que se le facilita mucho anotarles gol. Número 3, Carlos González. Con eso de que recuperó su mejor versión, claro que vale la pena nombrarlo. Desde que llegó al fútbol mexicano, el León se ha convertido en la víctima preferida del delantero uruguayo. Les ha anotado hasta el momento ocho goles. Con los Tigres anotó muy pocos goles, pero la mayoría que anotó con los felinos se los terminó haciendo a la fiera. Y antes de ir con los primeros dos, tengo que decirlo, gambeteros. En este video no aparecen otros jugadores como Diego Valdés o demás mediocampistas que tienen gol. Nos enfocamos más en los delanteros. Número 2, Guignac. No podía faltar el goleador histórico de los Tigres. El francés de plano tiene romance con el gol y más si le ponen la playera de los Pumos enfrente. Le ha anotado un total de 17 goles a los Pumos, 17 gambeteros. Una cifra de locura. De verdad el francés trae de hijos a los universitarios. Número 1, Rogelio Funes Mori. Muchas críticas en contra de Funes Mori, pero así como lo ven, es el máximo verdugo de la América. El mellizo le ha anotado un total de 11 goles a las Águilas de la América. Pero, sin duda, uno de los goles que más recordamos de Funes Mori a la América fue aquella espectacular chilena en la gran final del 2019. Golazo del mellizo.